Bueno, son las 5 de la mañana y vamos a uno de los tours más populares de aquí a los alrededores de Cusco. Ya vamos al Valle Sagrado. Hay que levantarse muy, muy temprano, muy temprano. Nosotros vamos a hacer la excursión del valle al completo, que son varios de los pueblos alrededor. Y les iré contando cuáles son ellos y cuáles son sus principales características y qué hacemos obviamente en cada uno de ellos. Muy temprano nos van a dar el desayuno en el hostal y luego, no sé cuánto hay que ir en bus, pero en bus nos vamos moviendo en los distintos pueblos. Lo mejor, incluye el almuerzo, un almuerzo buffet de comida típica andina cusqueña. Ya estamos partiendo, estamos en el pueblo Chincheros, un pueblo cercano a Cusco. Está más o menos de 30 o 35 minutos y está un poco más alto, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Me siento más cansado, sí, pero no estamos caminando tanto. Vamos a ir aquí al sitio arqueológico. Ya estamos adentro del sitio arqueológico de Chincheros y está impresionante, tiene unas muy bonitas vistas. Eso sí, no van a ver mucha construcción nunca, ya que cuando llegaron aquí los españoles, nuevamente derribaron lo que ya estaba construido y construyeron su iglesia y sus propios templos. Ensancharon las calles para que entren sus caballos y todo eso. Está increíble, tiene unas vistas espectaculares a lo que es el valle de esta zona. No, 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 no. Estas sí son construcciones que quedaron de tiempos preespañoles, ya son netamente incaicas y vean nuevamente como se los dije en el video de Cusco, como está la roca superpuesta una entre otras, como que no hay ningún espacio entre ellas. Están todas puestas a la perfección. Oye, ese es uno de los caminos del Inca, el Tapaq Ñan, que se le llamaba antes. Son los caminos prehispánicos que los incas utilizaban para transportarse en sus distintas dependencias. Como sabían, el Tahuantinsuyo se convirtió en un imperio gigantesco que llegó desde Colombia, Ecuador, incluso hasta Santiago de Chile. Y todas esas dependencias tenían nombres. Hacia el norte tenía un nombre, hacia el este, hacia el oeste y hacia el sur. Una era el Coya Suyo, otra era el Atlantisuyo y la otra, no recuerdo, pero siempre terminaban en suyo como el Tahuantinsuyo. Y todos esos se conectaban por el Camino del Inca o el Capaq Ñan. Y ya la mayoría eran caminos gigantescos, entonces lo tenían que transportar con su alpaca, que eran sus animales que utilizaban para carga. Y no existía ni el caballo, ni el burro, ni nada. Así que, y sus pies, obviamente. Ya existían unos personas, unos personajes, les voy a colocar el nombre que tampoco recuerdo, que eran los mensajeros. Que de un lugar tenían que transportar, qué sé yo, alguna victoria, algún pueblo que quería invadir o algo así. Se empezaban a transportar y cada uno de ellos se daba como 8 kilómetros, corriendo por el Camino del Inca para avisar al Cusco, por ejemplo. Estos se criaban desde niños, ya que era una actividad bastante difícil. Y desde niños los tenían adiestrados, quizás decirlo, para hacer esta difícil misión. Oye, por cierto, Chinchero es el primer pueblo que vamos a ver, o sitio arqueológico. Después vamos a pasar a varios más. Vamos a pasar a Maras, Moray, otro de los sitios arqueológicos, los Salineros de Maras. Luego vamos a almorzar, luego Yantaytambo y luego Pizac. Ya son estos componentes del Valle Sagrado. Hay otros más, pero nuestra entrada incluye eso. La gran pregunta, ¿cuánto cuesta la entrada? Bueno, la entrada cuesta 70 soles para personas extranjeras. Ya no hay descuento, ni siquiera por estudiante, ni por adulto mayor. Existe un toolkit general que incluye más actividades, pero están dentro de Cusco. Como el Museo del Inca, algunos edificios dentro de la ciudad. Y también santuarios, como Saxaguaman y algunos otros. Nosotros por este momento contratamos solo el de 70 soles. ¿Y pueden ver? La espuma que mata totalmente natural. Ahora vamos a lavar la lana de oveja. Porque sabemos la oveja, la alpaca, desde que nace nunca se va. El tour del Valle Sagrado Clásico lo que incluye es el Pueblo de Yantaytambo, Chinchero y Pizac. Solamente esos tres lugares, pero nosotros estamos haciendo una excursión que es el Valle Sagrado al completo. Ya que también incluye las Salineras de Maras y Moray, que son otro sitio arqueológico. El ticket les sirve para lo mismo, pero la diferencia del tour son un poco más, obviamente al completo es un poco más caro. Recuerden, pueden hacer esto por Civitatis. Les voy a dejar el código que pueden hacerlo bajo mi nombre y me van a dar una pequeña comisión por recomendárselo. Es un muy buen tour. El guía que tenemos se llama Paul Excelente. Nos ha dado unos buenos datos que se los estoy dando en estos momentos. Y nos ha informado bastante de la cultura Inca y de cómo ellos vivían, cuáles eran sus tradiciones, cómo cultivaban. Estamos en la Salineras de Maras, pero lamentablemente por la lluvia y por ciertas condiciones por la gente de acá, pudimos entrar solamente al mirador principal, que es ese. Es un mirador superior. Así que estamos bien lejos de la Salineras. Voy a grabar algo por la cámara con más zoom para que se vean bien, pero no pudimos entrar abajo y tener una explicación más profunda de lo de abajo. Miren, está muy bonito el lugar. Son increíbles las sal, cómo se generaban. Y bueno, esto es como la típica historia del altiplano con los terremotos que se acumulaba la sal en estos lugares, así como en el Salar de Uyuni. Y fíjense, tiene esa estructura bien particular, un círculo. Ustedes pensarán, esto lo hizo un alien, esto lo hizo quién. No, lo hicieron los mismos incas y culturas pre-incas. Bueno, ¿y qué hacían aquí? Lo que servía aquí era un laboratorio. Los incas tomaban distintas cepas de distintas vegetales como la papa, el ají o el maíz. Por eso aquí hay mucho tipo de papa, por eso aquí también hay mucho tipo de maíz. Más de mil tipos de papa, más de 150 variedades de maíz. Entonces lo que hacían era que desde la selva, como el imperio fue gigantesco, desde la selva hasta la alta montaña, hasta lo más plano de la costa, la mayoría de las cosas pudieran cultivarse en todos lados. Así hacían, seguían, intentaban, intentaban y pudieran encontrar distintos tipos de cepas aquí. Ahora, tampoco piensen que los incas construyeron esto desde cero. No, porque los geólogos dicen que esto era una laguna antes de. Y posteriormente, los incas lo utilizaron para el cultivo, ya cuando la laguna, obviamente, se secó. Oye, el circuito igual es algo intenso, hace un círculo por todo lo que es el sitio arqueológico de Moray. Te demora más o menos 15 minutos, pero hay que caminar harto. Primero es todo bajada, tranquilito, pero al final, uff, se vienen a su vida que, junto con la altura en que estamos, se hace muy, muy difícil. Pero las pistas valen la pena, eso sí, las pistas son increíbles, se ve muy bonito aquí. Y dejó de llover, salió el sol y aún mejora. ¡Suscríbete al canal! Ollantaytambo es otra de las ruinas incas que componen el Valle Sagrado. La historia cuenta que durante el gobierno de Pachacútec se conquistó la región, construyó su pueblo y comenzó el centro ceremonial. Los incas lo utilizaron como una fortaleza para dominar el Valle Sagrado, dada su ubicación estratégica. De todas formas, no fue terminado, probablemente debido a la guerra civil que vivió el imperio con los medios hermanos Atahualpe Huáscar, con la sucesión del trono Incaico, que resultó en victoria para el primero tan solo meses antes de la llegada de los españoles. Las ruinas son increíbles y pese a que estaba lleno, puedes disfrutar el lugar y las pistas hacia el valle. Oye, cáchense que aquí van a encontrar dos caras en la montaña que está al frente del sitio arqueológico de Yantaytambo. La primera es una que está aquí, espero que la puedan ver, le pienso hacer zoom. La otra es la de allá. Esta es justo en la orilla del borde izquierdo. Mirad, ellos pensaban que una de ellas era el dios que creó finalmente a todo el imperio Inca. Y otra característica, esta montaña que está justo aquí, con esta que está justo acá, allí, más arriba del Templo del Sol, que no lo alcanza a grabar porque está llenísimo, se forma un triángulo. Es tan importante este Templo del Sol, ¿por qué? Porque hay todos los solsticios de invierno, sale el sol por ahí e ilumina justo la zona de las piedras del Templo del Sol. De ahí la importancia de este templo. Bueno, ya estamos en el último, último pueblo que vamos a visitar ahora, el último sitio arqueológico, Pisac se llama, que son con estas terrazas increíbles. Aquí pudimos aprender hartas cosas de por qué los Incas vivían en la altura. Está muy bonito el recorrido, es mucho más simple, no hay tanta subida, no hay tanta escalera, no así como ya estamos, así que está fácil. Bueno, y aquí ya desde Pisac les puedo comentar esto, que es muy importante en la cultura Inca, y es que los Incas no partieron creciendo en la altura. Si se fijan, la mayoría de los pueblos del Valle Sagrado, de los pueblos Incas, están en la altura, en las montañas, laderas de montaña, subidas muy abruptas. Pero ellos no nacieron así, nacieron a la orilla de los reyes, probablemente como en esos valles que se forman ahí. Los que están en esos zonas, son planas. El tema es que cuando ya el Inca se convirtió en un imperio mucho más grande, tenían más y más y más población que abastecer. En su apogeo máximo, el Imperio Inca llegó a tener entre 12 a 15 millones de personas. Y que hicieron esas presiones demográficas, empezaron a cultivar hacia la montaña, hacia las laderas. Y ahí es lo que tenemos estos, las terrazas que se forman, que son comunes en Machu Picchu, que son comunes también aquí en el Valle. Esta forma de cultivar no solamente la van a encontrar aquí en Pisa, la van a encontrar en Ollanta y Tambo, la van a encontrar en Machu Picchu, y la van a encontrar en muchos lugares que son asociados a las construcciones Inca, incluso pre-Inca quizás. Oye, Pisa es de lo más bonito que hay. El Valle que se ve aquí es precioso. El que es el lugar que más me ha gustado, junto allá en Pisa y Tambo, quizás que las vistas son increíbles desde las alturas. Aquí no tuvimos que subir, como les dije antes, el auto sube por ti y después ya solamente un caminata plano, leve inclinación. Así que es mucho más fácil llegar a la zona donde estamos. Oye, la mayoría de estos lugares están llenos, ya hay mucho turismo en estas zonas. Es muy difícil tomarse fotos solo, es una misión casi imposible. La mayoría de estos lugares cierran a las 5 de la tarde, así que para este enojo, si es que lo hacen por libre, que se puede. Llegando, o arreglan un auto y pueden llegar a Pisa, que es un pueblo también, o Yantaytam, que es un pueblo también. Ya, lo mejor es hacerlo en tour, cerran todos esos problemas de llegar y lo hacen todos en un mismo día. Si vale la pena el Valle Sagrado, muchísimo. Es increíble los lugares que van a ver, pero como consejo importantísimo que les voy a dar, háganlo antes de ir a Machu Picchu, porque las vistas de Machu Picchu van a ser increíblemente mejores. Ya, está mucho mejor cuidado y mucho mejor, más dedicado al turista. Bueno, y con esta vista increíble del Valle, me despido y los invito a seguirme, obviamente, para que sigan teniendo más consejos de estos países y de los próximos lugares que vamos a visitar. Nos vemos en la próxima ocasión.